¿Cómo está el clima en el inicio de esta semana? Comenzamos por supuesto en este lunes y para que usted vaya tomando sus previsiones a la hora de salir de casa. Cielos nublados en Santa Cruz, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, 31 será la máxima para el día de hoy. Iniciamos el recorrido en nuestro mapa, nos vamos hasta Montero. Cielos nublados también, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, 31 será la máxima para el día de hoy. En el sur del departamento de Santa Cruz, damos los buenos días a Camiri. Cielos nublados, 17 grados la temperatura actual, 16 la mínima, 29 será la máxima para el día de hoy. ¿Qué sucede en los valles cruceños? Se pronostican lluvias, 14 grados la temperatura actual, 13 la mínima, 24 será la máxima para el día de hoy. En el otro lado de nuestro mapa, llegamos hasta Roboré. Cielos nublados también, en la Perla del Oriente, 24 grados la temperatura actual, 23 la mínima, 34 será la máxima. Similar situación en San Ignacio de Velasco. Allí, 24 grados la temperatura actual, 22 la mínima, 32 la máxima y cielos nublados también. ¿Qué pasa en Puerto Suárez? Allí tenemos una temperatura actual de 25 grados. Cielos parcialmente soleados allí, 24 grados fue la mínima, 33 grados centígrados será la máxima para el día de hoy. ¿Y qué pasará en Santa Cruz de la Sierra en los próximos cinco días? Esos datos también los tenemos. El día martes están pronosticadas lluvias y por la tarde saldría el sol. 31 grados será la máxima, 21 grados la mínima. Para el miércoles cielos nublados, 22 la mínima, 31 grados centígrados la máxima. Para el jueves, 23 la mínima, 30 grados centígrados la máxima y cielos nublados. Comenzando un nuevo fin de semana, lluvias para viernes y sábado. Para el feriado de Semana Santa, 20 grados la mínima, 29 la máxima, 20 la mínima, 28 la máxima. Para el día sábado y enuncio de lluvias para ambos días. Tenemos todos los datos, siga con nosotros aquí en la revista.